¡Suscríbete! 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 ¿Y lo primero o lo segundo estás haciendo? No se aguará ¿Y lo primero o lo segundo es? No, y yo está haciendo pimp ¡Ah! ¡Aparte es Vicky Mau! ¡Vicky Mau! ¡Vicky Mau! ¡A ver, escuchen! ¡No! ¡No escuchen! ¡Ah! ¡Bien! ¡Estás cargadito! ¡Estás cargadito! Perdón, perdón, ¿te gusta Vicky Mau como nombre o no? Porque amo a Vicky ¿Pero te gusta que te digamos a partir de ahora Vicky Mau? ¡Sí! ¿A mí no tengo algo que me pueden decir? ¿Cómo te puedo decir? ¿Ya está aquí? ¿Tengo algo que me pueden decir? ¡No! ¡No! ¡Victoria Jesús! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Ah! 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 ¡No! ¡Andále, a Victoria! ¡Andále, a Victoria! ¡Andále, a Victoria! ¡Shh! ¡Andále, a Victoria! ¡Vos dejá que vayas por tu nombre! ¡No! ¡Shh! ¡Shh! Bien ¿Saben como me pueden decir? ¡No! ¡VICTORIA JESÚS! ¿Por qué? ¡Porque es mi segundo nombre! Entonces, se acabó la collega de Victoria Jesús. ¿Pero tenés nombre de hombre? No, Jesús es unisex. ¿Es un maus? Es unisex. Vos tenés que estuviste muy cerca de la revisión durante el tiempo. Sí, encima de que estoy muy protegida con ese segundo nombre, Victoria Triunfador. Así que está bueno que me llaman Victoria Jesús. Sí, protección victoriosa. Hoy en el truso dijiste que tenías algo más allá. ¿Querés que es por el segundo nombre? El segundo nombre es protección, pero creo que porque nací y anunciada. Soy como una enviada. No hay agua en este maldito. Bueno, para probaste de abrir la otra. ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, 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 no! ¡Ahí es Mickey! ¡Ahí es la oreja de Mickey! ¡Se está retroñando! ¡Ohhh! ¿No te pierdas de tanto sombras dentro de los humanos? ¡Ay no! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Carrá la puerta! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡No va a denunciar! ¡Jajajajaja! ¡Pare! ¡Buenos que sí! ¡Ale, ale, ale! ¡Eee! ¡Eee! ¡Este es el juego divino! ¡Este es el juego divino! Tengo tiempo, podríamos decir. Venga con el lugar de antes. Chicos, estoy muy contento. Basta, no escuchaste nada. ¿Estás sola vos? ¿Estás sola vos por las dos que se ponga a hacer otro novio? No, no, no. No, 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 no. Andás en adelante, además, sana, sana. Vamos a comer. Los invito a todos a comer. Los invita Vicky. ¿Por qué no nos vamos al tanto? Si nos organizamos, y nos organizamos, comemos todo. Y nos organizamos, comemos todo. Vamos a comer. Hasta luego. Un provecho. ¿El baño de mujeres le gustó? Sí, me encantó. Gracias por esta experiencia.